¿Cuál es el origen de los alimentos básicos que el hombre lleva a su mesa desde tiempos inmemoriales? Una breve reseña que comprende los procesos primitivos de elaboración, los hábitos y costumbres alimenticias en las distintas culturas, las leyendas y otros aspectos particulares de cada uno de los alimentos hasta llegar a la era moderna. Infusiones como el té y el café, condimentos como el azúcar, la sal, la pimienta, las especias y otros alimentos básicos como el maíz, el chocolate y la papa guardan historias que nos sorprenderán. Historia de los alimentos Historia de los alimentos El café La palabra café proviene del vocablo árabe casual, que significa bebida vegetal, término con el que en la antigüedad se designaba las bebidas procedentes de las plantas. Las plantas de café son originarias de la antigua Etiopía, en la actual República de Yemen. La planta se propagó, ya en la Edad Moderna, a lo largo de un cinturón que rodea el planeta entre el Trópico de Cáncer y el de Capricornio, donde encuentra el clima propicio para desarrollarse. En apenas tres siglos, esta desconocida infusión se convirtió en una bebida universal, a la que rindieron culto Bach, Napoleón, Voltaire y otros muchos personajes de la historia. En la actualidad, hay pocas personas que pueden resistirse al encanto y al aroma de una buena taza de café. ¡Gracias! ¡Gracias!